¿Sabes cómo postular a un empleo público? Ingresa a la página www.empleospublicos.cl Crear perfil. Puede ingresar datos de forma manual. También puede crear una cuenta con su clave única. Debe ingresar datos de contacto correctos, ya que estos datos serán los que se utilizarán para contactarle en un proceso de postulación. Deberá completar todos los campos para la creación de su currículum en la plataforma, el que será visible por los publicadores y reclutadores de las diferentes convocatorias a la que postule. Dentro de los campos a completar, se solicitará agregar su experiencia laboral, la que podrá incluir más de un lugar de trabajo. Al completar todos los datos solicitados, deberá contar documentos que acrediten su experiencia laboral, certificado de antigüedad, currículum vitae, formato propio, cédula de identidad y certificado que acredite su nivel educacional, como licencia de enseñanza media o certificados de títulos técnicos y profesionales. Al finalizar la carga de datos y documentos, se visualizará su currículum, el que podrá ser modificado las veces que estime necesario y que a su vez será visualizado por los reclutadores. Luego, se mostrará su perfil ya creado y estará listo para buscar entre las convocatorias disponibles. Además, se visualizarán en este apartado las postulaciones que va realizando. Las convocatorias aparecerán en las pestañas convocatorias, en la parte superior de la pantalla. El listado se podrá filtrar por tipo de cargo, área de trabajo, institución y región. Al encontrar una convocatoria de su interés, deberá seleccionar en el botón Ver bases para conocer los detalles, requisitos y condiciones de la convocatoria. Al ingresar las bases de la convocatoria seleccionada, ésta le dará la posibilidad de postular al empleo. No sin antes adjuntar los documentos requeridos agregados en la creación del perfil, el que puede ser actualizado en cualquier momento. Las bases se entregarán detalles como plazos, condiciones, requisitos y criterios de evaluación, que el postulante debe conocer para estar orientado en el transcurso del proceso de reclutamiento y selección. Una vez seleccionado la opción de postular al empleo, no se debe olvidar responder las preguntas en la convocatoria, en caso que corresponda. Una vez adjuntos todos los documentos requeridos y respondidas las preguntas, en caso que corresponda, usted podrá postular a la convocatoria. Importante, no se podrán modificar los documentos en la respuesta después de haber realizado la postulación. En caso de presentarse algún tipo de problemas o inconvenientes, puede dirigirse a la mesa de ayuda, cuyo dato de contacto aparecerá en la pestaña Centro de Ayuda, en la esquina superior derecha de su pantalla. Gracias. 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 Gracias.